Bueno familia, este numerito se titula Pero no le voy a decir el titulo Para que ustedes sepan cual es Ustedes van a darse cuenta inmediatamente ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambia para mí ¿Por qué me quedo callado? ¿Cuándo me sabes herir? Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis sentimientos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo A veces me desahogo Que quieres tener Desahogo Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Y ya dónde te pasa a ti Oye, bien mujer Es un amor Si es que tú me quieres Desahogo O dame mi libertad O dame mi libertad Desahogo Desahogo Ya no aguanto más Que dímelo, dímelo, dímelo Oye, bien mujer Decide de una vez Oye, pero amor Tú sabes que te quiero Y no lo puedo negar Ay, porque me tarda Ay, porque me tarda De esa manera, negrita O dame mi libertad Desahogo Ay, mamá Ya no aguanto más Ya no aguanto, ya no aguanto más Porque bien mujer Decide de una vez Anda Amor Que sabor Ay, mamá Ay, mamá Qué amor Ay, mamá Ay, mamá Cuciado Ay Allí De esa manera Perdida Dímelo Desahogo, ya no aguanto más Oye bien, mujer, decíleme una vez Mira, tú sabes que yo te quiero, mamá, la vida lo dice así Pero si tú no me quieres, mamita, dime la verdad Oh, mami, déjame ir Desahogo, desahogo Ya no aguanto más Tú sabes que no puedo así Oye bien, mujer, decíleme una vez Amor, 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 amor Amor en mi vida entera Yo te doy mi todo cariño negrita Tú dame tu vida entera Desahogo, desahogo Ya no aguanto más Dime qué te pasa a ti Oye bien, mujer, decíleme una vez Vamos, mami, déjame ir Desahogo, ya no aguanto más Oye bien, mujer, decíleme una vez Sabor Sabor Anda, eso es En el piano Con melodía Que te doy mi todo cariño, ya no aguanto más Rico, pa' gozar Desahogo, desahogo Ya no aguanto más Pero que dime qué te pasa a ti Oye, mi mujer Decídete a una vez De qué me vale, de qué me vale quererte Oye, si tú lo sabes muy bien Oye, comprende que a mí la sabes adorarte Decídete a una vez Desahogo, desahogo Ya no aguanto más Desahogo, desahogo Oye, mi mujer Decídete a una vez Oye, amor, amor, amor Amor y el verdadero Es lo que te ofrezco un cariño Te juro que no lo adriego Desahogo, desahogo Ya no aguanto más Amor, amor, amor Oye, mi mujer Decídete a una vez Si señor La canción leída Bien rico Bien rico para bailar y gozar Si señor No, no Está bien Tengo aquí papi Muchas gracias, chévere Tengo aquí Ah Ah, sí Con mucho orgullo Seguro que sí Con mucho orgullo Chévere Muchas gracias Sin embargo